Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy día tenemos un lindo programa para usted. No se lo pierda. Hola, bienvenidos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque. Nuestro consultorio dermatológico estético, fina cortesía de nuestros amigos de la Clínica Estética Láser, Vázquez Lapel. Muchísimas gracias al doctor Félix por acompañarnos el día de hoy. Y vamos a hablar de un tratamiento, de tratamiento láser contra las cicatrices. Estas cicatrices van a depender fundamentalmente del mecanismo de acción del trauma que ocasiona la cicatriz. Como usted comprenderá, una cicatriz producto de una intervención quirúrgica hecha con un bisturí, como vamos a decir, una hoja de afeitar, no es lo mismo que una caída de altura, un raspón en la pista o incluso una agresión canina, mordedura de perro. No son iguales, las dos traen cicatrices evidentemente, pero cada una tiene que manejarse de manera distinta. Lo que sí sabemos ahora es que tenemos herramientas que hasta hace poco tiempo no teníamos. La utilización de estas herramientas va de la mano con el conocimiento médico y la experiencia que da el hecho de haber trabajado en esto. Félix, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos y hablaremos de la cicatriz. La cicatriz, gracias a la cicatriz, nosotros no nos desangramos y nuestro cuerpo repara, porque es un proceso de reparación. Eso quiere decir que la cicatrización, la cicatriz es buena, no es mala. Definitivamente. El que cicatrice es algo fisiológico, es algo bueno, normal. El problema sería si no cicatriza. Entonces, eso pasa en pacientes, por ejemplo, con diabetes, pacientes con pie diabético y que les cuesta tanto que esta piel regenere. Entonces, la cicatriz nos va a dejar un tejido que no es una piel normal, es un tejido ya reparado. Y si está reparado, obviamente, pues no va a ser el 100% normal, igual que antes. Y bueno, esta fibrosis, esta cicatriz, este tejido que nos deja, lo podemos quitar con láser. Si está en exceso, lo quitamos, lo vaporizamos, lo hacemos humo. Y si de repente es una cicatriz, por ejemplo, del tipo de cicatrices atróficas, o sea, abiertas, la vamos a regenerar. Vamos a hacer que forme tejido nuevo, que forme un tejido más bonito, más parecido a una piel normal. Entonces, hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco sesiones, dependiendo del tipo de cicatriz. Puede ser, de repente, una o dos solamente. Y hacemos que esta piel se parezca más a una piel normal. Entonces, que logre una regeneración o una mejoría de un 10%, luego un 30%, luego un 50%, luego un 80%. Y así puede ir mejorando, incluso, digamos, a resultados bastante altos, dependiendo del tipo de cicatriz, que la cicatriz luego pasa a desapercibir. Allí en imágenes estamos haciendo la aplicación de láser para una cicatriz en la nariz. Estamos vaporizando el tejido, estamos pasando nitrógeno también para que enfríe el tejido. Ya que debe ser hecho de forma muy precisa, es un tratamiento muy minucioso, muy exacto, que si se pasa la mano, obviamente va a perjudicar al paciente. Porque deja cicatriz. Por supuesto. Entonces, la idea es que mejoremos el tejido. Y usando un láser o combinación de técnicas, puede ser varios tipos de láseres, se puede aplicar enzimas, se puede aplicar un poco de corticoide infiltrado, es decir, con inyecciones. Se puede aplicar cremas, parches de silicona, etc. Entonces, combinando estas técnicas, lleno a la cabeza, el láser, puede ser un láser de CO2, o puede ser un láser vascular, un láser fotona, vamos a regenerar y hacer que la cicatriz parezca más una piel normal. Doctor, acá una preguntita. ¿Por qué esto también ha cambiado? Mire, desde que tenemos el programa, o desde que salimos en televisión, vamos a decir, hace 12 años, ya cerca, hacia 13, en ese lapso nada más, ya cambió lo que se pensaba de láser. Antes uno decía, hay que dejar que cicatrice por completo para recién tomar acción sobre la cicatriz. Y hoy en día se sabe lo contrario, que cuanto antes se empiece el manejo láser, es mejor el resultado y con menos indicaciones. Correcto. El resultado será mejor, lograremos borrar la cicatriz mucho más que si no lo hubiéramos tratado. Va a ser más fácil también, va a ser más económico para el paciente también, y va a haber resultados de forma más pronta. Entonces, de forma preventiva tratarla, con cremas, con láseres, etc., lograremos resultados mejores. Esto yo lo he visto antes, me lo has enseñado alguna vez, y es impresionante. Claro, acá hemos combinado muchas técnicas, hemos hecho una renovación con láser, o sea, en la nariz esas cicatrices elevadas son hipertróficas, o sea... Y son dificilísimas. Son muy complicadas. Las hemos vaporizado y le hemos dado forma a la nariz. Incluso, la nariz está de forma más delgadita, más respingadita, le hemos dado forma a esa narizita. Tremendo. Son factores que incluyen. Es impresionante, de verdad. Gracias. Cómo se pueden borrar cosas que antes ni siquiera tenían tratamiento y uno tenía que vivir con esa marca de por vida. Ya lo sabe, la ciencia avanza, el conocimiento avanza, siempre en manos especializadas y con experiencia. Esto lo hace la experiencia. Definitivamente es un trabajo. Además, muy especial. Así es. Casi a dedicación, ¿no es cierto? A mí me apasiona el tratamiento de cicatrices y los pacientes que cuando lleguen a la clínica que sepan que es un lugar donde, por así decirlo, la especialidad son las cicatrices. Y tenemos mucho prestigio. Vamos a exponer en congresos internacionales. Los pacientes son casos reales. Estos no son casos donde actúa el Photoshop de por medio. Son casos reales, son fotos reales. Entonces, invitarlos a todos por medio de su programa que tiene tanto prestigio a que visiten la clínica y que confíen en su médico tratando. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias al doctor Félix Vázquez Lapel. Nosotros tenemos, tiene una promoción muy especial. Hablando del tema de cicatrices, tenemos toda esta semana un 30% de descuento en todos los tratamientos de cicatrices. Y dentro de las cicatrices también incluimos al tratamiento de cicatrices del acné. Y ese tratamiento que viene de tanta gente también tiene un 30% de descuento. Genial. Queridos amigos, muchísimas gracias. Ya lo sabe, le estamos recomendando un sitio con absoluta experiencia, manos especializadas y con la mejor tecnología. Nosotros seguimos con el programa. No se vaya, por favor, y siga con nosotros. Continuamos. Hemos tenido un tema muy interesante. Estoy seguro que le va a encantar el siguiente. No se vaya. Hola amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Esta vez dedicado a una especialidad que hemos tocado poco durante el transcurso de los años que llevamos en televisión. Se trata de la neurocirugía. Básicamente, un médico neurólogo que opera. Miren bien lo que estoy diciendo. Para poder lograr manejar un órgano que todavía no conocemos en su real magnitud. Usted puede tener un cerebro en sus manos y que me diga usted dónde está el amor, el odio, dónde están las tablas de multiplicar sus números de teléfono, dónde está el cariño a su mamá. Bueno, los médicos, los neurocirujanos, han hecho todo lo posible por entender y trabajar sobre esta maravilla que nos hace seres humanos. Lo digo con todo conocimiento de causa, ya que en nuestro país y en la mayoría del mundo, se considera a la muerte, la muerte cerebral, depende de este maravilloso órgano. Hoy día tenemos el gran placer y el gran orgullo de presentar y que esté con nosotros el doctor Aldo Berti. Bienvenido, Aldo, muchas gracias. Gracias. Que ha replanteado una empresa que se llama Neuronics y vamos a ver de qué se trata, pero antes de eso queríamos tocar un tema muy especial. ¿Cómo se forma un neurocirujano? Uno tiene que optar por la especialidad de neurocirugía, que hay pocas plazas, dicho sea de paso, en nuestro país por lo menos, hay pocas plazas para neurocirugía y no hay un solo día que no veamos accidentes de tránsito, heridas de bala, problemas de infarto, problemas de hemorragias, problemas de accidentes cerebrovasculares. Esto está en aumento. Así es, sin embargo, las plazas han disminuido. El año 84 el borde americano redujo en 20% las plazas de neurocirugía, que fue un escándalo para todo el país. Acá también no hay plazas suficientes para neurocirujanos. Sale un médico, se imaginó porque alguna vez tuvo que pasar una experiencia y eso pasa en la mayoría de las especialidades, pero algo hace que una persona quiera ser neurocirujano. Y estamos hablando de cerebro, columna, vertebral y hasta microneurocirugía, ¿no? O sea, es sumamente complejo. Hay todo un camino que tiene que recorrer un estudiante. Así es, la motivación inicial usualmente es una fantasía, ¿no? Quieren ser neurocirujanos y luego, pues, tienen que enfrentarse a la realidad que para ser neurocirujano uno tiene que estudiar, uno tiene que publicar, uno tiene que rotar por servicios, uno tiene que conseguir cartas de gente importante, luego dar el examen de ingreso, pasar el examen de ingreso con notas suficientes y por lo general son las notas tope las que entran a neurocirugía. Son cuatro gatos. Exactamente. Es verdad, es verdad. Y eso es tiempo, porque cuando todos tus amigos probablemente ya están casados, ya tienen hijos, ya tienen casa, carro y plata, tú estás estudiando todavía. Así es. Yo comencé a los 34 años. Entré a la Facultad de Medicina a los 16 y terminé neurocirugía a los 34. Por Dios, ¿no? Todos mis amigos me decían, ¿por qué no vienes de viaje con nosotros? No, no tengo tiempo, no tengo plata. Pero es así. Es un residente. Es correcto. Y además, esta especialidad, además, tiene muchísimo que ver ahora con la tecnología, con los avances científicos, los avances en preparación, en manejo, en paciencia, calma, buen humor y en seguir manejando todo. Y es una carrera sin fin. Ando, acabo de ver que sigues publicando, que sigues trabajando, que sigues estudiando y cada caso es un nuevo reto. Así es. Así es. Acá en el Perú también hay una exigencia muy especial para esto. El tema es que ahí no termina. Tu cartón de neurocirujano no termina como un papel. Tu cartón de neurocirujano tiene que tener muchísimo más peso, como algo que vamos a ver enseguida, que es llegar al American Board, por ejemplo, que requiere años de años. Y además, incluso hay que esperar a veces que se muera alguien para poder acceder. Es correcto. Y los exámenes anuales que hay que irlos pasando, luego el examen de grado, luego el examen final, que son tres años después de que termina, son los cuales tienes que preparar todos tus casos, presentarlos a un jurado que analiza tus indicaciones, tus técnicas, tus resultados, y te toma un examen de seis horas. Dos horas de neurología, dos horas de cerebro, dos horas de columna. Y es oral. Ahí no hay que yo me pongo a pensar. Hay una interacción increíble. Y entonces los que te toman el examen son gente que van a averiguar cuánto sabes. No van a jalarte, van a averiguar cuánto sabes. Amigos, eso es el mundo de la neurocirugía. ¿Entenderemos el cerebro alguna vez en su magnitud real? Yo esa pregunta la voy a dejar en el aire, querido Aldo, porque es tan maravilloso que se me pone la piel de gallina. Y estamos en evolución. Si uno mira el piso anterior, el cráneo, hay lo que se llaman las impresiones digitales. Y es esta zona la que está siendo deformada por el crecimiento y desarrollo de los surcos y las circunvoluciones de la base anterior que están creciendo y que nos van a dar mayor capacidad intelectual. Por eso es que cuando vemos nosotros las fotografías de los extraterrestres en una frente grandota. Y es verdad, porque así se desarrolla el cerebro, la corteza cerebral. Es algo tan difícil de explicar, amigos, pero es así como yo les digo. Somos seres humanos porque tenemos cerebro humano. Muchas gracias. Gracias, Aldo. Gracias a ustedes, queridos amigos. Nosotros vamos a seguir con más de este programa. Señora, regresamos en un ratito. Tome lápiz y papel porque tenemos cosas muy importantes para usted. Muy bien.